bienvenidos de nuevo a goblins aquí tenemos a nuestros nuevos amiguitos y a ver qué tenemos que hacer por aquí esto es una caja de cerillas me parece muy bien tenemos que hacer algo ahora mismo con este cañón el caja de cerillas vamos a cogerla y vamos a ponerla vamos a dejarla ahí no que he hecho vale creo que la dejes no se ve mucho aquí que ellos sepamos dónde está es que vamos a tener que usarlo un par de veces con el cañón luego vamos a ir con Asgard, este era Asgard vamos a pegarle una hostija aquí a la bala de cañón y también pegar una hostija al cañón ahora coge la bala de cañón y vamos a ponerla en el cañón vale pues vuelvo a darle que creo que a ver creo que la primera vez teníamos que disparar hacia arriba y caía algo esto por acá y ahora tú coge las cerillas y usarlas en el cañón vale aquí hay una zanahoria y ahora tenemos que hacer vale vale si ahora lo dejamos así aunque luego se va a variar tenemos que hacer un guiso para que el olor despierte a este amigo y ahora tenemos que tirar la zanahoria aquí para que caigan en la olla pero eso ya creo que tiene que ser con el ángulo normal este ya os dije que era muy ah veis ya se me ha ido otra vez ahora tengo que bajar aquí otra vez a por las cerillas esta pantalla en la que os comenté el otro día que era muy así muy de hacer las cosas muchas veces vale creo que si dejamos esto hacia arriba lo que hace es que la zanahoria cae en el fuego y ya está vale ahora tú usa las cerillas aquí perfecto ahora vale ahora que lo tenemos que usar las cerillas aquí para encender la olla creo que aún si tenemos que disparar tenemos que disparar otra vez como trabarla al techo esto es lo que me parece un poco raro del juego mira ya se ha despertado amigo ya está un poco sordo vamos a poner esto aquí tengo una intención próximamente de empezar a hacer a lo mejor regularmente un ah vale vale tiene que estar hacia arriba para poder meter la bala hay una especie de como de de blog o algo así o para hablar cada semana o algo así de como están las series que vamos llevando y impresiones me van dando y bueno este no se si le haré cuando este este ya activo es que no no te dicen muy bien aquí quien te ha dicho que tienes que hacer nada es probar cosas por probar eso al final tampoco tiene tanta gracia no nada más empezar la serie dijo a lo mejor estaría guay a hacer el 1, el 2 y el 3 ya no tengo tantas ganas de probar el 1, el 2 y el 3 tendría que ver si tienen más historia porque también piense bueno a ver a ver si leyendo el manual del juego en cada manual te cuentan una historia de cada pantalla no vale ahora que hay que hacer con el mago vamos a echar hechizos en la zanahoria dije a ver si te cuenta un poco cada historia de la pantalla porque recordar que en la primera pantalla si te decían algo pero es que por ejemplo en el manual del juego en la primera pantalla te cuentan consejos deberías coger deberías buscar un pico para poder sacar el diamante que hay en la siguiente pantalla es imposible saber que que tienes que buscar un pico en la siguiente pantalla si si no hay nada de la siguiente pantalla si no hay nada de la siguiente pantalla no te dice nadie nada a ver esto por aquí a ver si ahora voy a hablar con este con la trompetilla pues esta un poco suerdeta vale vale cogemos esto y hay que darle al gong es lo que digo no te da ninguna indicación de por donde van a ir los tiros listo tcv qrpm vale esto está ya haciendo la cuenta esta es la pantalla 16 y en el juego son 22 ya estamos cerquita de terminar según vamos a coger el péndulo a ver esta no me acuerdo muy exactamente que era a ver con magia con la piedra como es esto no no ha desaparecido la piedra me voy a cargar otra vez porque no 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 es que carguemos esto tenemos que escuchar la frase solo la estatua de la serenidad trascendida por el fuego del dragón gemelior podrá romper gemelior que condena nuestro rey a la locura vale pues sigamos a ver dejamos la piedra en la x esta manchita aquí nada eh que charla eh vale vale esto seguramente no podemos cogerla así vale creo que ya recuerdo un poco esto como era vamos a desencantarlo vamos a desencantarlo me deja coger la piedra a ver vamos a dejarlo por aquí creo que es lo que tienes que poner aquí o aquí en el centro no a ver a ver a ver a ver a ver otra vez vale ahora si a ver si es aquí a ver si es aquí no me suena la x me suena la x vamos a probar ahí si porque lo dejo por ahí se ha puesto justo en el sitio así que tiene buena pinta y esto subirá hasta aquí bien 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 a ver a ver esto podemos subir hasta las manos que hay que hacer aquí nada a ver tú no has hecho nada todavía algo deberás hacer hay había algo de piedra esto puede ser ahí hay que coger algo de este parece como este está un poco así resaltado bien 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 se nota un poquito diferente a la palmera coge tú el pico a ver si tengo que darle una hostia vale y vamos a usarla aquí donde nos dijo el péndulo y ahora que hay que hacer aquí a ver otra vez bueno pues ya hicimos esta parte a seguir a seguir y qd vale bueno esta me costó sacarla un poquito hasta si acuerdo recuerdo algo más a ver a ver cómo nos sale porque tiene una parte que este es a ver digamos habilidad a ver a ver tenemos este tronquito a ver es otra de las cosas que por ejemplo por qué estamos aquí yo sé por qué qué es lo que vamos a tener que hacer aquí pero nadie más ahí está también la bolsita qué objetivo tenemos estas pantallas no lo sabemos si no si nadie nos dice que tenemos que hacer es probar cosas por probar para que tenemos que coger vamos a coger esto tú quítate de en medio que aquí me va a hacer falta espacio vamos a coger esta bolsa vamos a coger esta bolsa voy a cargar que quiero hacerlo limpito todo lo que dijimos era el qd nk nk u o vale venga veis aquí eso nos ha pegado el luego viene andando hacia aquí ahora ahora esto sabemos que tenemos que hacerlo ahora esto sabemos que tenemos que hacerlo ahí el palo también vale vale iqd nk qo a ver bueno esto te puedes bajar aquí a ver bueno esto te puedes bajar aquí a ver ahora bájate para acá ahora bájate para acá va va ahí me turutururu aquí voy a hacer con el palo antes de eso vale 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 bueno ponlo aquí esto también tiene trampa pero para no repetir esto intentaré hacer lo menos posible vale vale eso es un desodorante para que lo sepáis coge el desodorante y déjalo aquí vale a ver a ver vete rápido vete rápido como podemos hacerlo sin que nos como podemos hacerlo sin que nos voy a hacer eso directamente habrá que darle una hostia con Asgard 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 Natius y Ups vamos a ir directamente a ello thank y Asgard jajaja wie pero ya o como A ver, a ver, a ver si era esto por aquí Si le vamos directamente a usar Para algo A ver, es este No entiendo muy bien Qué ha pasado ¿Por qué le he dado desde la escalera? A ver, venga, vamos a hacerlo Pantalla 17 de 22 No hay que esperar a que El dragón haga algo Pues no sé A ver Déjala aquí A lo mejor es que Tienes que darle a coger desde la escalera Si le das desde arriba Cuenta como que primero has subido a la plataforma Y entonces te dispara Vale, vamos a hacer esto del palo primero No entiendo que daría igual el orden Porque si lo conviertes en sprites Seguramente puedas tirar otro palo al suelo Ya no sé Y tú Desodorante Vale Como antes Tú bájate aquí Tú coge el desodorante Y ahora coge Bueno Voy a hacerlo aquí Para que veáis qué pasa Tiene mucho sentido Cuando tiramos granos al suelo Aparece el pie Aquí no podemos atraerlo Porque El pie Se lo Se lo come Esa plataforma del centro Y tenemos que hacer algo con el pie Cualquiera diría que Hay que hacer algo Para que pase por aquí Pero no Vamos a echar los granos aquí Aquí No, no Ahí A echar Y hay que echar esto No nos ha dado tiempo Hay que conseguir Echarle desodorante Al pie No me preguntéis ¿Por qué? Pero aquí al pie Vale O sea Aunque echemos los granos aquí El pie viene hasta aquí Muy bien Vale Y ahora Cuando se pare Vale Y ahora este pie ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Vamos a dejarlo por aquí Porque Dejando cosas por ahí Que si no Se nos lía el juego El pie Y el pie Se lo tenemos que dar de comer Esta plataforma Pero así no le gusta Así no le gusta Como estas pantallas Son de hacer muchas cositas Nooo Hay que ponerlo aquí Hay que dejarlo aquí Hay que dejarlo aquí Pero bueno Y tenemos un pie asado Bueno mira Voy a hacer una cosa Como tengo Todo lo No vamos a hacerlo perfecto Vamos a hacerlo perfecto Tengo por ahí los códigos De las otras partidas Que está haciendo Pero vamos a hacerlo bien Para Para esta serie Y Y Y Y Y Y Y Y Venga Ya sabemos las cositas Esto lo tiramos y vente aquí ahora tú coge el palo y dale ahí y deja el palo aquí tú trate la bolsa esta de grano por aquí bien, venga y pírate de ahí no, no lo voy a escoger directamente desde aquí, como antes así tenemos que esperar a que se mueva o algo bueno, ha funcionado deja el grano ahí arriba y tú haz el spray coge el spray ah, está muy cerca este esta es la parte que decía de un poco de, a ver de habilidad pues tienes que estar como aquello de espantapájaro tienes que estar atento y hacerle un momento exacto vale no, no coge tira granos coge el spray y a ver cuando se acerque vale a ver si esta vez nos sale bien a ver si esto coge el pie vamos a hacer lo mismo por si acaso desde la escalera venga venga vale ahora desde aquí tenemos el pie asado y vamos a ponerlo vamos a usarlo en la plataforma para que se lo coma si no hacemos esto la trampa no come vale pues ya está saciado y aquí lo voy a coger no es el hueso veis yo cuando estoy haciendo el primero les digo va el hueso y quedárselo al dragón o algo nada la espada y ya veréis lo que hay que hacer por qué tampoco tenemos mucha idea pero vamos a ello a ver creo que hay que dejarla a tal cual así a ver dragón así no le vale no ay dios mío bueno pues ya probaré cómo es ¿es darle aquí? no ahí sí ¿verdad? bueno pues vamos otra vez hay que hacerlo perfecto i, q, d, n, k q, o venga listo no es tú todavía si te pone aquí tampoco molesta mejor ahí no, aquí Ignatius Spray vale vete de aquí fuera, fuera, fuera escalera vale vale vamos a dejar el grano aquí cogemos el spray cogemos el grano voy a usar esto esto cogemos el pie ay dios mío déjalo por aquí que no estorbe coge el pie vale 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 listo listo cogemos la daga dice que es una daga el juego y a ver si esta vez esto ya es lo último que tenemos que hacer con el dragón vale vale pues listo por fin esta pantalla y la del guiso me da mucha rabia de depurg bueno estamos aquí de vuelta y que hay que hacer esto ya aquí es correcto ya con la daga tenemos que encender las pilas de la estatua y luego hay una cosa que tenemos que hacer aquí que es aquí tenemos que dejar el el muñeco vudú a ver aquí vale esto como era ahora era bajar de si veis se despierta la estatua y quema la maldición y ahora esto ya es lo gracioso cogemos la llave y vamos a hablar porque porque si en la cabeza de la estatua y ahora que esta ahí creo que simplemente con andar por aquí volvemos al mundo y vamos uno a uno vale y quedas tú Asgard perfecto NGO GKSP eh ya el rey está curado mientras que en su castillo el rey Angulazo recupera Angulazo los tres duendes por los consejos de Angulazo se van en búsqueda de la alma fatal bueno pues ya hemos terminado gran parte del juego en lo que se refiere a salvar al rey ya tenemos salvado al rey lo hemos curado y ahora lo que vamos a hacer es buscar el alma para derrotar al mago si no recuerdo mal el arma fatal pero lo vamos a dejar ya ir por aquí y creo que quedan cuatro o tres pantallas tres o cuatro pantallas que ya será para el último episodio bueno como decía muchas gracias por haberme acompañado con Goblins y hasta pronto chau